...en la planta del piso. Es un aporte desde la Universidad a la Semana del Agua que está organizando Corpico y lo hacemos desde la Cátedra Libre de Recursos Hídricos, que es una cátedra abierta a toda la sociedad donde pretendemos generar un ámbito de discusión de problemáticas hídricas. Vamos a hablar sobre la problemática, digamos el riesgo hídrico de contaminación del agua en áreas de llanura. Queremos hablar de cómo se genera la problemática, cómo nace el riesgo, cuáles son las condiciones que generan que existe un riesgo y discriminar sobre lo que es contaminación orgánica, contaminación urbana, contaminación en ecosistemas agrícolas y cómo está relacionado con la dinámica hidrológica. Entonces, como para saber lo que pasa con un agente contaminante, con un soluto, bueno, tenemos que también saber cómo se mueve el agua. Y la zona de llanura tiene particularidades singulares, digamos, que hacen que el agua, bueno, se mueva lentamente, entonces hay una persistencia de ciertos contaminantes. Aquí en la zona de la Ciudad General Pico, y específicamente en el acuífero Pico Dorila, ¿se ha hecho algún tipo de estudio al respecto? Sobre contaminación, tengo entendido que el INTA trabajó un poco y se han hecho estudios hidrológicos donde hay determinaciones químicas con el objetivo no tanto de analizar la contaminación, sino de ver la calidad que tiene el agua para los distintos usos. Entonces, bueno, ahí en general el agua, digamos, del acuífero es de buena calidad y, bueno, puede tener algunas afectaciones puntuales, como puede ser la parte más urbana o en algún lugar por alguna contaminación puntual, pero no es que esté, digamos, en peligro. Queremos generar que la sociedad tome conciencia, ¿no? Entonces, porque es un problema que hay, que en estos ecosistemas hídricos, cuando uno lo nota ya es muy tarde, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia ahora para evitar problemáticas mucho más grandes. Agradezco a los presentes porque si bien esperábamos un poco más, creo que se siente que realmente le interesa lo que ha venido a escuchar y que se va a cerrar de transmitir a cada uno de sus hogares o a sus núcleos.